Carnavales No te vas y me dejas No te vas y me dejas Así como las brillantes del barinacotxes como los carnavales Cala, cala, cala Ay, say, cuñahuey Juta y cuñahuey Verden a boscha y genyos y saca Una cala cinta y cuatro y mantá y sus y guay tallas Panqui para reputin y mainara canqui Una y sus y sesayas Panqui para chaquitin y mainara canqui Y saludos cordiales para el señor Manuel Carvajal con un palacho ¡Eso! Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! 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 Nara deita, huy arispa Anillo de oro, regalas gai, dedo y kipi Guaramacario, regalas gai, dedo y kipi Anillo de oro, regalas gai, dedo y kipi Guaramacario, 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 regalas gai, dedo y kipi Música 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 Aisa y cúe, chuta y cúe, flora de amacolita, nalca, suca, guato y manta Has venido carnavales, luego te vas y me dejas Has venido carnavales, luego te vas y me dejas Agua, agua, señora Rosa, dávalos por coracora, chuta, chuta, chuta Música Has venido carnavales, luego te vas y me dejas Has venido carnavales, luego te vas y me dejas Música Música Tachirizun, tucurizun, flor de amacolita, paisanuntín, paisanantí Has venido carnavales, luego te vas y me dejas Has venido carnavales, luego te vas y me dejas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que será la vida, vagón de la tierra 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 La vida es corta, poco más importa La vida es corta, poco más importa Gordioncito de anhelo Alza tu vuelo, vamos un pahuacho Gordioncito de alto vuelo Alza tu vuelo, vamos Ayacucho En Ayacucho tomaremos Chicha de jora, chicha de molle En Ayacucho tomaremos Chicha de jora, chicha de molle Música Gordioncito de alto vuelo Alza tu vuelo, vamos Ayacucho Gordioncito de alto vuelo Alza tu vuelo, vamos un pahuacho En un pahuacho tomaremos Chicha de jora, chicha de molle Chicha de jora, chicha de molle En un pahuacho tomaremos Chicha de jora, chicha de molle Música Chicha de jora, chicha de molle 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 Chicha de jora, chicha de jora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Malicia, malicia, alguna malicia Malicia, malicia, alguna malicia Malicia, malicia, некоторые Malicia, alguna malicia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video